Estoy en la escuela Mocha Celis, acá en la ciudad de Buenos Aires y tengo el gusto de poder entrevistar a la secretaria académica Manu Mirelle. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Gracias. Estamos haciendo una investigación que tiene que ver con la ley de Cupotrans y las minorías siempre tienen necesidades concretas y está bueno que se dé lugar, ¿no es cierto? Pero lo que vinimos a averiguar es si esa ley se está cumpliendo concretamente. Sí, bueno, a ver, yo lo primero que me gustaría decirte es que desde la Mocha Celis celebramos las acciones positivas, ¿no? Sin duda es un gran logro de los activismos y del esfuerzo de la militancia que hoy exista un marco normativo como este. Y me gustaría decir sobre esta ley en particular, que es una ley que fue acompañada por 336 organizaciones a nivel federal, lo que significa que desde nuestra lectura es una profundización de la democracia, porque no es una ley que salió del cajón de una persona, sino que fue una ley consensuada, militada, lograda por un trabajo plural a nivel federal. El cumplimiento de la ley sigue siendo para nosotros un gran desafío, es decir, se ha avanzado. Pensemos, por ejemplo, que hoy, si no me equivoco, el Congreso Nacional tiene el 50% después de un año de haberse promulgado la ley de personas que ya están en el Estado y que están siendo parte del cupo e inclusión laboral traves y trans, ¿no? Este... ¿De ese 1% que... De ese 1% hay un 0.5% que ya está trabajando, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Este... Eso nos parece un gran logro si pensamos en lo que implica, no solamente para la sociedad y concretamente para el Estado, garantizar los porcentajes que las leyes proponen. Digo, no puedo evitar pensar en cómo se implementa la ley de identidad de género, cómo se implementa la ley de educación sexual integral, cómo se implementa el marco normativo en relación con las personas con discapacidad, en definitiva, qué implica para la sociedad que se aplique, ¿no? Yo creo que además la ley, si bien establece un 1% base para que personas travestis trans y no binarias ingresen al Estado o a organizaciones, también o a empresas, digamos, pero en general, porque también declara que ahí se favorecen positivamente aquellas empresas que incluyen a personas travestis trans y no binarias, creo que también tiene que ver con la transformación social. Digo, acá lo central, creo que si lo pensamos, muchas personas dicen, bueno, sería maravilloso que no haya cupos. Los cupos establecen claramente la voluntad de una sociedad, de un momento histórico, de un momento político y del Estado concretamente, para garantizar los derechos de todas las personas. Entonces, creo que además todavía tenemos un profundo trabajo por hacer que no pasa solamente por la incorporación de personas travestis trans, sino por la permanencia. Entonces, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer todavía. Una pregunta es, ¿la ley de cupos de inclusión laboral travestis trans lo van a ver quién tiene esa callada? ¿Garantiza todos los derechos para todo el colectivo travestis trans? Sin duda no. Digamos, hay países, por ejemplo, como Uruguay, que tiene una ley integral trans que establece en la norma una ampliación de derechos muchísimo más amplia, ¿no? Por eso, hoy estamos reclamando el reconocer y reparar, que tiene que ver con justamente cómo el Estado garantiza un resarcimiento para aquellas personas travestis trans y no binarias que han sido sistemáticamente expulsadas de las lógicas de garantía de derechos por parte del Estado. Es decir, aquellas personas que sobrevivieron a la dictadura cívico-clasística militar, qué lugar ocupan hoy en la sociedad y qué oportunidades tienen para garantizar sus derechos, ¿no? Pensemos que en Argentina solo el 1% de las personas travestis trans llega a los 60 años. Entonces, estamos hablando de una población muy reducida porque existe la figura todavía de lo que nosotros, y desde la militancia, desde la academia, también conceptualizamos como el travesticio social, que básicamente tiene que ver con una sociedad entera y un sistema que de una forma sistemática excluye, vulnere, violenta a un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, que hoy en Argentina se hayan derogado los derechos policiales no significa que no hay criminalización hacia las identidades travestis trans. Por ejemplo, durante la pandemia existió una gran persecución policial en contra de las personas travestis trans. Hoy todavía, habiendo una ley de identidad de género, tenemos el gran desafío de seguir profundizando la formación en la área de salud, no solamente para que el personal de salud, sino que también las obras sociales puedan cumplir la ley. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque garantizar el cumplimiento de una ley no es pensar en que el 1% de las personas travestis trans que dice la ley entre en el Estado. Tiene que ver con un cambio cultural, tiene que ver con una formación, tiene que ver con una profundización. Si pensamos, por ejemplo, en la ley Micaela, ¿cuál es el estado de implementación de la ley Micaela a nivel nacional? Yo creo que en la existencia del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, si algo ha hecho, dentro de las muchas cosas que ha hecho, es garantizar que se profundice y que sea muchísimo más amplia la cobertura de formaciones como la ley de cupo laboral trans y trans y también la ley Micaela. Para aclarar un poquito, me estás diciendo que la construcción cultural no acompaña en totum la letra de la ley. Yo creo que la construcción cultural se tiene que hacer progresivamente con la ley. Una ley es una carta de buena voluntad. Es fundamental, es necesaria, nos permite hablar de garantía de derechos, por eso es imprescindible. Pero la ley sola no alcanza. Digamos, pensar que una ley va a transformar la realidad por sí sola, es pensar que puedes hacer una sopa solo con agua. Claro. Es fundamental el líquido en la sopa. Se dice a veces que el derecho va a la saga de la realidad, en este caso no sería así. En este caso yo creo que por muchos años en Argentina el marco normativo se aprobó desde un grupo de personas que tenían sobre todo poder y hoy tenemos una democracia y un país que acompaña la aprobación de marcos normativos desde sectores populares, desde la mirada de la militancia y del activismo y entendamos que eso no alcanza nunca. Es fundamental, insisto, pero lo que es necesario es poder acompañar con mucha formación, con mucha educación, la transformación social. Y acá hay muchas responsabilidades que asumir. La responsabilidad que tiene la academia, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, la responsabilidad que tenemos como sociedad en el conjunto para poder garantizar que el marco normativo se cumpla. Pero, por ejemplo, si pensamos en el cumplimiento del marco normativo, no solamente que una persona travesti trans o no binaria entre en la lógica del Estado, sino cómo son los procesos de recursos humanos al ingreso de las personas. Cómo son los procesos de convocatorias para que ingrese una persona. Creo que esas son todas cosas que se están trabajando y en las que hay que profundizar mucho. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene efectivamente una persona travesti trans en términos, por ejemplo, de competencias para poder ingresar? La ley establece, por ejemplo, que una persona que no haya terminado el secundario puede ingresar efectivamente y puede culminar el secundario. ¿Cuántos secundarios hoy tenemos que tienen la capacidad, la formación y la perspectiva de trabajo que garantiza que una persona travesti trans pueda no solamente ingresar, sino además culminar los estudios? ¿En la Ciudad de Buenos Aires cuántos? Perdón. ¿Cuántos secundarios más allá de la Escuela Mocha Celis? Mira, en Buenos Aires el único espacio con esta perspectiva es la Mocha Celis. A nivel federal, la Mocha ha acompañado la creación de 18 espacios que tienen perspectiva para garantizar los derechos de las personas travestis trans y nominarias. De hecho, el año pasado celebramos por primera vez el Encuentro Federal de Educación Travesti Trans y allí pudimos dialogar con un montón de espacios en relación con esto. Pero una de las cosas que propone inmediatamente la ley es la terminalidad educativa. Entonces, bueno, muchas estudiantes, de hecho, y muchos, vienen a la Mocha a culminar los estudios porque justamente, en la mayoría de los casos, las oportunidades que tienen para culminar los estudios, si no es en la Mocha, es en lugares en los que fueron expulsados y que siguen perpetuando lógicas de violencia. Entonces, por eso digo... Bueno, hablamos de lógicas de violencia. Sí. Podemos ser más explícitos. Sí, hay muchos niveles de violencia. La violencia verbal, simbólica, la no comprensión del colectivo. Una pregunta muy frecuente, por ejemplo, que a mí me han hecho. Entonces, en relación con la ley de Cuco. Entonces, ahora mi hijo, para conseguir trabajo, tiene que ser una persona trans. No. Pero, si tuvieses un hijo, hija o hije, travesti trans o nominarias, vives en un país en el que tiene que garantizar los derechos. Ah, pero entonces yo ahora, para conseguir trabajo, me tengo que vestir de mujer. Me preguntó una vez una persona, un señor en una capacitación. Yo le digo, no. De hecho, es muy violento que pienses que solamente la expresión de género, cómo nos vestimos, tiene una relación directa con la identidad de género, porque son conceptos distintos, así como la orientación sexual. Así que hay un montón de cosas para profundizar, pero en todo caso, si vos te vistieras a mujer y salieras a la calle y fueras a buscar laburo, quizá tendrías un acercamiento, en principio, a lo que le pasa a muchas personas que somos parte del colectivo de las disidencias sexogenéricas, particularmente personas trans, trans y nominarias. ¿Qué le pasa, Manu? Lo que le pasa es que va a tener una mirada de agresión, de violencia constante. Estoy hablando del espacio público, estoy hablando del transporte público, estoy hablando de les vecines, estoy hablando de los vínculos con las instituciones, estoy hablando de que te miren a los ojos al hablar. Estoy mirando que te traten con respeto, que respeten tus pronombres, que respeten tu nombre. Sobre todo viviendo en un país, no solamente democrático, sino además con una ley de identidad de género y avanzada en el mundo, digamos. Si algo tiene Argentina como punto de lanza, tiene que ver con la garantía de los derechos humanos, con la garantía y además como sociedad, hay un profundo trabajo vinculado con el ejercicio de la comprensión de la reivindicación que implica el trabajo en relación con la memoria y con la identidad. Si algo nos ha dejado como un gran aprendizaje colectivo como sociedad, la dictadura ciego, clasístico-militar ha sido la comprensión profunda de la identidad como una garantía de un derecho fundamental para las personas. Si vamos a la historia, ¿considerás que todavía se asocia a nivel social al colectivo trans con la prostitución, por ejemplo? Sí, sin duda sigue habiendo no solamente una asociación, sino además una condena social. Para que tengas una idea, cerca del 98% de las personas que estudian en la mocha, que son particularmente personas travestis y trans, feminidad, travestis y trans particularmente, que ejercen la prostitución, declaran que ejercen la prostitución y no el trabajo sexual. Un pequeño porcentaje, cerca del 2%, declara que es trabajo sexual. Y acá hay una gran diferencia, ¿no? Que tiene que ver con la condena social, es decir, yo no tengo ninguna otra posibilidad, o puedo elegir en un punto, puedo tener opciones vinculadas a cómo me desarrollo. En la Ciudad de Buenos Aires particularmente, una persona a través de trans o no binaria que quiere alquilar un departamento, se le cobra tres veces lo que se le cobra una persona cis. Las personas en general no te dan trabajo, porque existen un montón de prejuicios. Entonces, la formación que hay que hacer, por eso decía antes, es muy profunda, extendida a toda la sociedad. No solamente la persona que trabaja directamente en una oficina o la persona que recepciona. Por ejemplo, los equipos de recursos humanos, cuando hacemos convocatorias. Se busca secretaria, bueno, no podría ser un varón, por ejemplo, un varón trans, en este caso, si hablamos del cupo. O no podría ser una persona no binaria, no podría ser una secretaria. Bueno, ya a veces la forma en la que comunicamos las búsquedas laborales generan puertas cerradas, digamos. Van cerrando puertas para que las personas puedan acceder. Los equipos de recursos humanos, ¿tienes experiencia para garantizar el acompañamiento de una persona travesti trans? Porque además, cuando se contrata a una persona travesti trans, se le está dando la oportunidad de resarcir la dignidad en términos de derechos humanos a una persona que ha estado en una situación de extrema vulnerabilidad. No es que le doy trabajo por ser travesti. Yo hay algo fundamental que tengo que decir sobre el cupo, y es que cuando tú, cuando una empresa, una organización, una institución, suma a una persona travesti trans, no le está haciendo un favor a una persona trans o a una travesti. Está ganando valor, está sumando valor a su empresa. Porque las personas trans sumamos valor a las instituciones y a las organizaciones. Entonces, desde el vamos, es otro lugar, otra perspectiva. Si yo como organización pienso que, ay, bueno, le estoy haciendo un favor, le estoy cumpliendo el cupo, o ya estamos en un lugar filosófico, políticamente parades, que no se corresponde con la realidad y no se corresponde con el espíritu de la ley o con el espíritu de la democracia. Entonces acá, esto me parece que es fundamental decirlo. Por ejemplo, una vez, nosotros en la mocha acompañamos personas que ingresan en distintos momentos, en distintos lugares, a entrevistas laborales. Una vez en una empresa mixta, acompañamos el proceso de inserción laboral. Después de trabajar con el equipo de recursos humanos en formaciones, trabajar con el equipo de gerencia, llegó una persona trans a una entrevista, y la persona de recursos humanos, estábamos acompañando esa entrevista, le preguntan, ¿y vos? Veo que tu currículo no tiene mucha experiencia laboral. ¿De qué trabajaste? Porque en general los currículos de muchas personas trans tienen sobre todo habilidades, cosas que pueden hacer, que podemos hacer, y que de pronto no están cinco años en tal empresa. Le dice, bueno, yo fui puta. Y la persona, yo me pregunto, ¿qué haría una persona de recursos humanos cuando la persona que estás entrevistando te dice, yo fui puta? Esta persona que había sido acompañada por la mocha, le pregunta y cuéntame, ¿qué cosas hacías ahí? ¿Qué cosas, cómo funcionaba? Bueno, yo negociaba esto, cuidaba esto, hacía aquello. Y cuando se da cuenta, esta persona tiene muchas habilidades, por ejemplo, para trabajar en ventas. Esta persona hoy es la gerente de ventas de una transnacional. Entonces, tener la posibilidad de pensar en el cupo laboral de la trans trans excede pensar en el porcentaje que suma la ley. Tiene que ver para mí y para nosotros desde la mocha con profundizar un cambio cultural. Por eso, acompañar estos procesos desde lógicas que pongan en valor la trayectoria y la experiencia de las organizaciones que hacemos trabajo territorial y político es fundamental. Porque si no, tenemos una incomprensión muy profunda de la realidad del colectivo. Para poder incluir, para poder garantizar la inserción, para poder garantizar que sea mucho más dinámico el cumplimiento de la ley, tenemos que poder tener las capacidades, la experiencia, la formación que implique conocer no solamente el marco normativo. El marco normativo, además, esta ley es producto de una historia de lucha. De una historia de lucha de todo el colectivo LGTBIQ+, de una historia de lucha del colectivo Travesti Trans, particularmente. De una historia de lucha también en la democracia y las religiones y derechos humanos. Así que yo creo que eso, en su conjunto, permite que la ley se corra a un lugar que es mucho más amplio que solamente pensar en un porcentaje. ¿Hay registros numéricos en la escuela, estadísticas, de personas que son alumnas del colegio, alumnes que están trabajando gracias a esta ley? Sí, hay registros. El número exacto lo tiene Mariela Thierry. Sí te puedo decir que durante la pandemia y hasta principios de año, si yo no me equivoco, había 48 personas que habían ingresado ya por el cupo inclusión laboral. De hecho, los primeros ingresos, por ejemplo, al Congreso Nacional son estudiantes de la mocha y hay distintas organizaciones del Estado. Muchas gracias, fue un placer. Por favor.